Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo atender los trastornos gastrointestinales. Cuando uno realmente decimos, ando mal del estómago, todo me cae mal, nada me funciona. He utilizado hasta lo que ya no, bueno, los recursos disponibles, pero no ha resultado. Sigo teniendo problemas gastrointestinales. Bien, sabemos que son provocados por bacterias, parásitos, virus, quizá por ciertos alimentos, aunque algunas ocasiones también los medicamentos. Entre los síntomas más comunes, pues están varios, ¿no? Pero principalmente destaca la diarrea y su consiguiente deshidratación. Si no se atiende, puede convertirse en un problema mortal, especialmente en el caso de los niños o de las personas, las de utos mayores. Bueno, pues cuando hay trastornos gastrointestinales, según donde ocurra, en qué tramo del tracto digestivo esté ocurriendo, pues se le aplican diferentes nombres. Por ejemplo, gastritis. Bueno, es cuando se inflama la mucosa del estómago. Sí, ahí tenemos ubicado realmente el problema en el área del estómago. Bueno, pueden ser distintos factores. Por ejemplo, un reflujo de bilis hacia el estómago. También cuando uno está muy estresado. Cuando uno consume demasiados alimentos irritantes o químicos. Bueno, no propiamente vamos y pedimos un alimento químico, pero sabemos que los productos que tienen proceso industrializado, pues tienen la decisión de ciertos químicos para que sea atractivo al ojo del consumidor, aunque al interior le cause gran desorden. Es lo que tenemos que analizar. Que tenemos que buscar que la alimentación sea lo más natural posible. Decíamos que también algunos medicamentos. También hay una infección, ¿no? Debido a una bacteria. La bacteria se llama Helicobacter pylori. Y bueno, que dice que es la principal causa de la gastritis aquí en México. Bueno, se encuentra en el organismo de muchas personas, pero no afecta a todas. Sin embargo, ahí está. Y tarde o temprano, pues, va a vencer, ¿no? Va a manifestarse y ahí está el problema. Van a aparecer las características patógenas que, pues, afectan con prontitud a la salud. Bien. Esto hace que este tipo de bacterias solamente se busca en las personas que tienen síntomas y los síntomas, pues, que se destacan son el dolor o una sensación de vacío en la boca del estómago. Náusea también, repugnancia, asco. Y dicen, pues, las personas que lo padecen que a veces como que mejora, aunque a veces no, con los alimentos es algo bajo. Bien. Cuando hay esta bacteria, hay que estar al pendiente, ¿no? Pues, la afectación principal puede ser la inapetencia, náuseas, vómitos, dolor. En la parte superior del vientre o bien en el abdomen. También decimos que padecemos de colitis. Bueno, aquí estamos platicando acerca de que la descripción de este padecimiento, pues, realmente es una inflamación del intestino grueso. Esa es la colitis. La inflamación del intestino grueso. Los orígenes, bueno, destacan ciertas infecciones, como las que son provocadas por los virus. También por los parásitos. Una intoxicación alimentaria. También puede ser. Un alimento que está descuidado en su elaboración, en su proceso. Pues, sí, está contaminado. ¿De qué? Pues, de bacterias principalmente. Y esas bacterias son las que, pues, los van a dañar bastante. Bueno, colitis. Puede ser por la falta de flujo sanguíneo. A esto se le conoce como colitis isquémica. Este padecimiento sí comparte algunos signos con la gastritis. Llega a confundirse. Lo que comparten colitis y gastritis, pues, en común es el dolor abdominal. La distensión. Cuando uno se siente muy inflamado. De forma exagerada, sí. Decimos como tambor. Puede haber la presencia de heces con sangre. Escalofríos también. Llega a suceder que hay escalofríos. Hay fiebre. Entre otras cosas. Fíjense que este tipo de padecimientos de nuestro intestino nos atendemos bastante bien con ciertas plantas. Sobre todo porque el recurso que se utiliza muchas veces empeora la situación. Que se utilizan energésicos. Que se utilizan antiácidos. Son paliativos. Pero la misma presencia de una fórmula química del intestino, pues, definitivamente causa mucho desorden. Agrede, agravia las mucosas intestinales. Inflama, pues, el intestino. Y a veces las personas van teniendo esta serie de problemas uno tras otro, todos juntos. Cuando refiere a la persona, pues, dice, tengo gastritis, tengo colitis, tengo gastroenteritis. Y decimos, bueno, fue pasando sin resolver el tiempo y ahora la persona, pues, tiene una inflamación intestinal completa, ¿no? Incluso llega a tener esofagitis. Hay reflujo, hay agresión. Se dulcera. El esófago y, pues, hay ardor. Hay mucho dolor en el pecho. La digestión, por lo tanto, pues, es entendible que va muy mal. Porque el reflujo, pues, significa que está retornando el contenido alimenticio que está procesándose, pero ya tiene la presencia de ácidos gástricos, por lo tanto, son quemantes. Estas devoluciones son tremendamente agresivas, cáusticas, decimos. La persona termina teniendo úlceras esofágicas o incluso úlceras en la boca, llagas. Y cuando se asoma uno a bien ser espejo al interior de la garganta, pues, vemos ahí la presencia de unas manchas rojas o quizás ya blanquecinas de lo habido que está el esófago, la garganta, a consecuencia de retorno de la digestión, que es lo que se llama reflujo. También puede ser que se tenga la úlcera péptica. Úlcera péptica, pues, es una llaga abierta o una área en carne viva en el revestimiento del estómago. Úlcera gástrica. O la primera parte del intestino delgado. Úlcera duodenal. Y esto ocurre cuando el revestimiento de estas zonas, pues, se rompe. Existen más factores, claro. Aquí tiene que ver con la persona, su estilo de vida, que no ha sido corregido. Las personas que tienen la adicción de tomar alcohol, lo toman en exceso, claro, de fumar, de automedicarse también. Una situación muy severa, ¿no? Que la persona, pues, no se le hace ver. No se le muestra que si no hay una prescripción no debe de estar consumiendo fármacos que son de empleo muy delicado. No lo podemos manejar así, sin tomar el conocimiento respectivo, la orientación adecuada, la prescripción de un médico. Por eso nos dice qué cantidad, cuántos días. No hay que excederse ni quedarse corto. En el caso de las infecciones, por ejemplo, de alguna bacteria, si el tratamiento ya se siente uno mejor y no se termina tal y como lo dijo el facultativo, lo más seguro es que esta bacteria se vuelve resistente, o sea, más agresiva todavía de lo que ya era. Y así va aumentando su fuerza, su poder, la bacteria, pues entonces los recursos para eliminarla, para desactivarla, tienen que ser más agresivos también y es una carrera donde finalmente va a ganar la bacteria. Entonces, no iniciarlo. Si se nos dice en la prescripción, tantos días, tantas dosis, bueno, pues, apegados a pie de rey. En las plantas es diferente. Como son bondadosas, como no son agresivas, como no atacan al organismo, pues, lo que hacemos nosotros es tomarla un máximo de dos meses, se descansan dos semanas, se reinicia el tratamiento sin ningún problema y esa secuencia se va siguiendo. Dos meses de consumo, dos meses de descanso, dos meses de consumo, si el tratamiento es largo. Ahora, una vez que uno ya se siente bien, todo ya se tiene que tomar ocho días más. Aquí es diferente, no hay que confundirse. No hay que aumentar las dosis nunca, en ninguna de las situaciones, ¿no? Cualquiera que sea la plataforma, homeopática, alopática, herbolaria, las dosis nunca se aumentan, ya están calculadas. En el caso de la arboleda no tiene sentido, no tiene caso. En el caso de la holopatía y la homeopatía puede ser muy peligroso. Hay que abstenerse de esa situación, de tomar ese tipo de decisiones. Bueno, continuamos entonces. Ya vimos que es muy importante, pues que la persona cambie hábitos que son perniciosos. El alcoolismo, ¿verdad? El fumar, el tomar medicamentos sin prescripción, otro tipo de drogas. Y bueno, desde luego hay que combatir la infección por la bacteria, el icobacter pylori, porque en general las úlceras ocurren en la primera capa del revestimiento interior. La primera capa. Ahí ocurren. Y bueno, puede haber una perforación en un orificio que atraviesa por completo el estómago o el duodeno. Esto sí es terrible, es una urgencia que no acepta dilaciones. Es una situación que podemos evitar, que podemos nosotros anticiparnos para que no ocurra. Y bueno, pues utilizar adecuadamente nuestras plantas. Este tipo de situaciones nos resuelven bastante bien, excelentemente bien. Bueno, pues también podemos acudir a las plantas, ¿no? Para destruir esta bacteria. Bueno, y otras más. Podemos utilizar plantas antisépticas. A veces mientras indagamos, pues nos perdemos mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es utilizar las plantas que son antisépticas. Claro, hay antibacteriales, antivirales, antifúngicas. Que uno cuando ya sabe específicamente qué tipo de gérmenes, pues las utiliza. Pero cuando se aparece este problema, pues severamente agresivo en el intestino, lo más prudente es utilizar plantas tónicas, plantas que son antisépticas. Antiséptico quiere decir que sea el germen que sea, virus, bacteria, hongo, pues también, levadura también. Va a actuar bien, va a desactivarlos. O sea, tiene amplio espectro este tipo de plantas. Y son muchas, por fortuna. Bien, pues en la búlcera péptica, pues hay un sangrado, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que utilizar también plantas, pues que frenan el sangrado. Es típticas. Que lo detienen, pero a veces necesitamos que vaya cicatrizando, ¿no? Que vaya cerrando y que no quede huella, que no quede un tejido muy abultado. Utilizamos también este tipo de plantas que tienen ese tipo de actuación, ¿no? Entonces, pues tenemos la solución realmente en nuestro mundo herbolario, la medicina tradicional. Bueno, decimos que está sangrando la búlcera y decimos, bueno, es pequeña. Es posible que no cause problema. No obstante, pueden ser varias. ¿Verdad? Y ahí está el problema, que si son varias, pues el sangrado ya no es tan pequeño. Ya es más severo, ¿no? Más recurrente. Bien. Creo que se va a percibir cuando se tiene este tipo de situación de búlcera péptica, pues la sensación de estar muy lleno, ¿no? Problemas para ver la cantidad habitual de líquido. La persona va a tener hambre. La sensación de vacío. De una a tres horas después de comer. Náuseas también, pérdida de peso. Heces ennegrecidas. Y dolor en la parte alta del estómago. Bueno, vamos a utilizar las plantas, ¿no? Los recursos para atender el tubo digestivo. Pero de una vez, lo que le suceda, lo que le acontezca, vamos a resolverlo utilizando una muy buena fórmula, que es exactamente para situaciones en donde la digestión es muy mala. Pésima, ¿no? Diría yo. No se aprovecha. Porque, pues, los alimentos no se pueden aprovechar cuando el tubo digestivo está afectado. Claro, habrá que hacer algunas cosas nosotros mismos, ¿no? Pero, pues, si ya hay sangrado, lo notamos en las heces. Si hay distensión, pues lo notamos, ¿no? Porque, pues, duele el estómago. En la percusión, o sea, al pegarle con la yema de los dedos, se oye como tambor. Puede haber estreñimiento, pero también puede haber diarrea, acidez gástrica, dolor en el abdomen. Es más, problemas para tragarnos, o puede pasar al alimento, y la persona puede aumentar o perder peso. En fin, mucha incomodidad. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de, pues, en aquellas situaciones en que, pues, nuestro estómago no está funcionando bien. Hay mucho dolor, mucha molestia, mucha incomodidad. Digestión pésima. Claro, también tenemos que apoyar el tratamiento. Tenemos plantas, desde luego, extraordinarias, pero, algunos cambios hay que aplicar a nuestra dieta, como, por ejemplo, incrementar el consumo de frutas, los cereales integrales, los vegetales. También hay que aprender a identificar los alimentos que nos hacen daño. Hay que evitarlos. Hay que moderar el consumo de grasas. Pues hay que moderar también el producto de derivados de la leche. Algunos irritantes del estómago. Pues el tabaco, el alcohol, las bebidas gaseosas, ya los refrescos. Hay que tomar suficiente agua. Mucha gente no toma agua. También es importante, pues, reducir los niveles de ansiedad, los niveles de estrés. Hay que buscar técnicas de autorrelajación. Prácticas deportivas también ayuda bastante. No ingerir alimentos en lugares con higiene deficiente. Hay que evitar el contagio de bacterias, de parásitos perjudiciales. También hay que evitar sin prescripción. Evitar utilizar fármacos que uno compra de venta libre. No, no hay que tener ese tipo. Porque es una adicción, ¿eh? En el sentido de que la persona, pues, como que siente que algo le falta y no le falta nada. Pues si está sana, está sana. Que busca como refugio, como protección, como escudo. Algo que no está prescrito, realmente no funciona. Se le puede irritar bastante el estómago. También, pues, las dietas que a veces son muy agresivas, ¿no? Que la persona quiere bajar de peso violentamente. Pues, agrede también. Utiliza a veces recursos que no están permitidos. Y, pues, ahí está la situación, ¿no? Deja de comer, te provoca el vómito. Se agrede con laxantes, con diuréticos. Bueno, no, eso no hay que hacer porque resiente mucho nuestro intestino completo. Bueno, un recurso que podemos utilizar, una planta que es excelente, chocote. Así se llama, chocote. Es un árbol que parte de la fruta. Pero, bueno, utilizamos la corteza. Para retirar la corteza utilizamos las ramas secundarias. O sea, las ramas secundarias son las ramas que después del tronco son más gruesas. Son las que tienen buena cantidad de taminos. Y así no acabamos con el árbol. Como quien dice, le damos una poda. Y el otro año se puede volver a cortar. Con esta técnica que, pues, se está implementando en todas las latitudes de nuestro país. Para que la gente aprenda a no destruir. Simplemente aprovechar. Bueno, chocote es un árbol que, pues, da fruta como vamos a tumbarlo. Pero, bien, de las ramas secundarias, después de que da fruta, se puede extraer la corteza. Y el otro año, pues, ya hay fruta. Bueno, esto es importante. Ahora bien, es una planta que se utiliza incluso para las heridas, ¿no? Para sanarlas. Así dicen los lugariños, la gente de esa región. Cuando se corta con una navaja, un machete, se cae el caballo, no sé. Pues, utiliza esta planta para lavar las heridas. Para tomarla también, cuando hay mucha inflamación. Puede ser por golpe, puede ser por caída, puede ser por lo que estamos platicando, ¿no? Alteración de la función digestiva, pues, hay inflamación, no hay duda. Entonces, atiende bien los síntomas como la fiebre. Para la diarrea es excelente, sobre todo para las diarrea rebeldes. ¿Qué dice la persona? Pues, ya tengo tiempo y no logra quitarse. Y, bueno, ya me estoy debilitando, estoy muy agotada, ya hasta me mareo. Bueno, utiliza el chocote, es que no sabía de, pero da muy buen resultado y aparte nutre. Cuidado, es excelente. La corteza, por otro lado, es muy, digamos, asediada por sus excelentes resultados para, incluso, cálculos renales. Y todos, también, diarrea con sangre, la atiende bastante bien. El tenesmo se llama. Tenesmo es con contracciones violentas y dolorosas del recto. Decíamos, padece tenesmo. Es un padecimiento que así se denomina, ¿no? Cuando hay dolor abdominal, hay malestar estomacal y hay pérdida de peso. Pero, aparte, pues, es tonificante, ¿no? Es excelente, incluso, como afrodisiaca, ¿eh? Para fortalecer todo el sistema reproductor. Da muy buenos resultados. Bueno, va a platicar más de esta planta, Jorge Iván, que está con nosotros. Tiene comentarios muy interesantes. Hasta adelante, te escuchamos y bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el chocote es una planta muy interesante. Es una planta de nuestra medicina tradicional, la cual se caracteriza por poseer diversas sustancias que actúan como antioxidantes. Contiene también compuestos fenólicos, contiene fitoesteroles, múltiples ácidos orgánicos. Todas estas sustancias, en lo general, han sido empleadas por el hombre para aliviar diversos padecimientos. La podemos emplear de forma muy eficaz y segura en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Puede ser empleada, como lo mencionaba el maestro Mondragón, para sanar heridas, tanto internas como heridas externas. Es un excelente antiinflamatorio. Y, bueno, pues, es muy importante en el tratamiento de las enfermedades intestinales. Este punto, bueno, pues, es muy interesante retomarlo. Retomarlo porque en nuestro país las enfermedades infecciosas intestinales ocupan una alta morbilidad. Generalmente, la gran mayoría de este tipo de infecciones están provocadas por bacterias de tipo gram-negativas. Este tipo de bacterias suelen ocasionar un gran problema de salud debido a que han surgido cepas resistentes por el mal uso que se le da a los fármacos. ¿Esto qué significa? Que, bueno, la bacteria se va haciendo más resistente. Cada vez es más complicado atender este tipo de problemas infecciosos intestinales. Y, bueno, pues, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Que se tratan de sintetizar nuevos fármacos que a la larga causan daño a los seres humanos. Por eso es muy importante contar con un recurso natural como es el chocote para atender este tipo de problemas infecciosos. En el caso particular del chocote, bueno, pues, vamos a encontrar que es una planta que se caracteriza por poseer efectos antibacterianos. Tiene una acción terapéutica antibacteriana. Funciona también como antiséptico. Ya mencionábamos que es un excelente antiinflamatorio y, bueno, pues, es un excelente recurso para atender este tipo de enfermedades infecciosas intestinales que generan o que provocan mucha diarrea. En este caso, bueno, pues, una de las causas negativas que trae consigo la diarrea es que los pacientes o las personas que cursan este tipo de estado infeccioso se debilitan mucho, se sienten muy cansadas. Esto, bueno, pues, asociado principalmente a la pérdida de nutrientes. En el caso particular, bueno, pues, el chocote no solo va a contrarrestar la infección y a detener la diarrea, sino que le va a tonificar y le va a proporcionar numerosos nutrientes al organismo para que esa sensación de debilidad, de fatiga y de cansancio, bueno, pues, también se pueda corregir. Otro de los usos asociados al aparato digestivo en el cual el chocote tiene un éxito muy importante es en el tratamiento de la colitis. Pero en este caso, bueno, pues, nos vamos a referir a la colitis ulcerosa. Es decir, una enfermedad de naturaleza intestinal en la que se presenta muchísima inflamación, que es una inflamación muy duradera. Se llegan a formar o se llegan a manifestar pequeñas lesiones o úlceras en algunas ocasiones. Bueno, pues, estas se van a presentar en el tubo digestivo. Y, bueno, pues, es muy importante identificar que este tipo de colitis ulcerosa afecta al revestimiento más profundo del intestino grueso y también al revestimiento del recto. Por lo general, los síntomas no aparecen de manera inmediata, sino que los síntomas se van manifestando con el paso del tiempo. Este tipo de afección también de naturaleza intestinal puede ser debilitante. En algunas ocasiones llega a provocar muchas complicaciones que suelen poner en riesgo la vida. Por eso es muy importante poner especial atención a los síntomas que se van presentando. Los síntomas de una colitis ulcerosa pueden variar. ¿De qué depende? De la gravedad de la inflamación y de la región donde ésta se produzca. Algunos de los signos y síntomas que vamos a identificar y de los cuales debemos de estar muy atentos es la presencia de diarrea. Generalmente suele tener sangre, suele tener pus. Se presenta también dolor, se presentan cólicos abdominales. Hay dolor en el recto, efectivamente. Se llega a presentar un sangrado rectal, que es el hecho de que se evacúen heces con una pequeña cantidad de sangre. En este caso suele existir una necesidad urgente de defecar. Hay fatiga, hay adelgazamiento, llega a existir fiebre. El chocote es un excelente recurso para atender este tipo de colitis ulcerosa. ¿Por qué razón? Porque no sólo va a contrarrestar el estado infeccioso que la provoca, sino que tiene la capacidad de inhibir la inflamación que se presenta en el colon y también tiene la capacidad de reparar las llagas que se acompañan a esta enfermedad. Es un excelente cicatrizante y bueno, pues aprovechando esos efectos antisépticos vamos a corregir este tipo de padecimiento gastrointestinal. También se mencionaba que es de gran utilidad para atender heridas externas. En este caso se recomienda combinar el chocote con el cuachalalate para lavar heridas, para lavar llagas y con ello mejorar el proceso de cicatrización. La cicatrización se vuelve más rápida, se vuelve más efectiva y bueno, pues se inhibe la posibilidad de que exista algún tipo de infección en la herida. También, por ejemplo, cuando se presenta mucha inflamación en las encías, cuando hay sangrado, bueno, pues vamos a aplicar la infusión del chocote en forma de enjuague para corregir este tipo de trastorno. Hay que recordar que bueno, pues el chocote también puede ser utilizado como un excelente antioxidante. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la planta no sólo va a ser de utilidad para corregir un proceso infeccioso, sino que también al contener numerosos flavenos, que son componentes a los cuales se les atribuye esa actividad antioxidante, se tiene la capacidad entonces de fortalecer las funciones del sistema inmunitario. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar todos estos beneficios que nos brinda el chocote. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender un intestino que está dañado, que está lacerado, que está inflamado, que está sangrando. De manera correcta y adecuada, utilizando las plantas en combinaciones apropiadas, correctas, que sean muy certeras. Bien, vamos a dar los muestros telefónicos para que ya comiencen a llamarnos. Vamos a dar fórmulas cervales a las personas que nos estén llamando en este momento. Bien, las personas que solicitan alguna fórmula, por favor de, puedes mandar un correo a donde enviarlo, para que le llegue con prontitud. Así es más fácil. Nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella y en ese sitio pueda reenviar. O bien puede adquirir su fórmula a través de la tienda en línea directamente para que le llegue a su casa. Bueno, la página, la dirección de la siguiente, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter. También puede comunicarse a través de Facebook. Bueno, a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel. Y a través de Facebook es el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en charco. Ahí que hay que aprovechar, ¿no? Que tenemos varias sucursales para que usted pueda acudir a cualquiera de ellas. Y bueno, aquí estamos ya listos para darle las direcciones, los teléfonos. Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula. Nuestra fórmula herbal, pues, es exactamente para lo que estamos charlando el día de hoy, ¿no? Problemas intestinales muy severos. Gente que tiene dolor de estómago. Que tiene diarrea, que tiene deshidratación también por lo mismo, ¿no? Por consiguiente, pues, tiene diarrea, tiene deshidratación, sangrado. Distensión, estreñimiento también. Una acidez gástrica. Náusea, vómito. Claro, dolor en el abdomen. Problema para pasar los alimentos. Dificultad para mantener un peso correcto y adecuado. Toda vez está, pues, muy elevado el peso o bien, muy deficiente, no muy delgada la persona. Bien, anotemos entonces. La fórmula lleva lo siguiente. Lleva a Arandó. San Nicolás del Monte. Mezquite Dulce. Rosa Mosqueta. Sinicuiche. Chocote, nuevamente. Arandó. San Nicolás del Monte. Mezquite Dulce. Rosa Mosqueta. Sinicuiche. Chocote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada supera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de un. Se pueden aplicar con presas, ¿no? No tengo muy fuerte la molestia. Bien. Ahora suplementos. Fórmula de suplementos. Té blanco. Chitosan. Gaba con betacaroteno. Taurina. Nuevamente. Té blanco. Chitosan. Gaba con betacaroteno. Taurina. Una de cada una de estas cápsulas se toma antes de cada alimento. Bueno, y lo adicional. Que es para el padecimiento y también para fortalecer el sistema inmune. Elixir de fruto de jovo. Elixir de fruto de jovo. Para las personas que quieren prevenir pueden utilizar también el ácido salicílico natural. A ver, le doy la clave del elixir, ¿no? Que es la 37-36. Elevar sistema inmune. Y la fuente natural de ácido salicílico tiene la clave 2044. Es de Spirea ulmaria. Es la planta. Fuente natural de ácido salicílico. Es la aspirina vegetal. O sea, el origen pues se llama Spirea, aspirina. De ahí parte el nombre de la planta. Su fuente inicial. La planta sigue creciendo en todas las latitudes. Entonces, se sigue utilizando este producto llamado aspirina vegetal. Totalmente natural, pero directamente de la planta, de la Spirea ulmaria, clave 2044. Bien, pues vamos a continuar. Estamos platicando de cómo atender una situación como esta, ¿no? Donde la persona pues se va debilitando, se va fragilizando y parece que no lo puede resolver. Pero sí, sí se puede resolver. Muy sencillo, utilizando esos recursos. Bueno, vamos a atender a la persona que nos está llamando vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Yo hablo de acá, de San Luis Potosí. Correcto, ¿quién habla? Sí, este, Obed Hernández. ¿Otra vez, por favor? Quería la fórmula para mi esposa. Sí, con gusto, pero ¿quién me llama? Este, Obed Hernández. Ah, ok. Bien, aquí anotamos. Ahora sí, es para la esposa. ¿Qué edad tiene la esposa? ¿Cuándo? ¿Qué edad tiene la esposa? Tiene 53. ¿53? Sí. ¿Cuánto pesa? 61. 61. ¿Cuál es su estatura? Estatura, 1.55. Bueno, ahora sí, dígame, ¿qué le sucede? Este, viene padeciendo de colitis. Colitis, sí. ¿Qué más? Sí. Y también, este, creo que también de colesterol y triglicéridos. Colesterol y triglicéridos, sí. ¿Qué más? Últimamente, la checaron y colesterol tiene 173. Sí. Y triglicéridos, 201. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tiene? Y la menstruación, este, no es normal. No es normal. Sí. Sí. Y también, dice que también le duele el pecho, y también la espalda a la altura del corazón. Sí. Ajá. ¿Qué más? Y este, ¿se le da de la planta del pie? Sí. Ajá. O sea, de los dos pies. Sí, de los dos, claro. Digo, pues sí. Ajá. Sí. Y otra cosa. Le hicimos un estudio el otro año, el 25 de agosto. Sí. Ajá. Y aquí vienen los comentarios. Bueno. Ajá, dice este, ovario derecho, presencia de... Oliquistosis. Ajá, tiene quistes. Sí. Ajá. Y luego, el ovario izquierdo dice presencia de quiste compuesto. Sí. Ajá. Y al último, la hoja dice nota. Se aprecia engrosamiento en la pared. Abundante gas en los segmentos. Sí. Ascendente, descendente. Odeente de inflamación. Sí. Sí, hacemos la fórmula. No te preocupes. A ver, anotamos. Es lo siguiente. Té triqui. Nogal de castilla. Salvia dulce. Apio criollo. Boldina. Y utilizamos también. Noni moringa. Fue lo siguiente entonces. Repetimos. Té triqui. Nogal de castilla. Salvia dulce. Apio criollo. Boldina. Noni moringa. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora cápsulas. Vamos anotando cuáles vamos a ocupar. Utilizamos. Isoflabonas de soya. Aceite de hígado de tiburón. Crisantelo con. Taurina. Y utilizamos también. Ecitina de soya. Fue lo siguiente. Entonces. Utilizamos. Isoflabonas de soya. Correcto. Entonces. Isoflabonas de soya. También. Aceite de hígado de tiburón. Crisantelo con taurina. Lecitina de soya. Una de cada una. Antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Vamos a la cuarta y regresamos. Bien. Continuamos. Seguimos haciendo fórmulas cervales. Con mucho gusto. Adelante. Continuamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Manuel Ochoa. Bueno. A tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Gracias, doctor. Con gusto. Te entiendo. Tengo una hernia yatal. ¿Hera yatal? No tengo vesícula. Sí. No vesícula. ¿Qué más? No tengo vesícula. Me da un dolor del lado derecho. Debajo de la cocina. Es un dolor muy constante. Sí. Ya tengo mucho tiempo con él. Tengo mucha inflamación. Sí. Hace cuenta que me toco las brazos. Se me vienen muchos, muchos gases. Sí. Hasta la cabeza siento mucha desesperación. Sí. Tengo también imprescindos premiables. Sí. Muy lento mi sistema linfático también. Tengo muchísimas varices y se me estuvieron botando mucho las varices. Sí. Hace cuenta que en mis manos se me cumplan las venas. De repente hay momentos en que se me ponen así como globitos, se me ven bolitas. Sí. Mi circulación muy mala. Últimamente tengo como un mes y medio que amanezco en las madrugadas. Me despierta como un reclujo, pero muy amargo, muy salado, muy salado. Sí. Y el contorno de los labios se me pone así como una cosita. Hace amanezco. Sí. Últimamente. Y me arde mucho mi estómago, la boca del estómago en las madrugadas. Por lo general me despierte ese arrojo también. Sí. Y me dijeron que tenía mis 10 miliares también ya muy, muy, muy inflamadas. Sí. ¿Qué más? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 53 años. ¿Cuánto pesas? ¿Perdón? ¿Cuánto pesas? Unos 50, peso 56 kilos. Bueno. Entonces podemos hacer la fórmula para que te recuperes pronto. Hay que tener bien el sistema patobiliar. Para que ya se fortalezca bien. Entonces anotamos la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva tequiligua. Huizache. Jazmín España. Hoja de pingüica. Pimienta de Jamaica. Chuca. Es tequiligua. Huizache. Jazmín España. Pingüica hoja. Pimienta de Jamaica. Chuca. Meclamos las plantas juntas por portas iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Podríamos utilizar nuestros suplementos. Entonces pues vamos a utilizar lo siguiente. Utilizamos Foti. Se llama Foti. También la de California con citrulina. Glicopodio natural. Cartílago de tiburón. Foti. Foti. También la de California con citrulina. Glicopodio natural. Cartílago de tiburón. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. ¿Con quién hablo? Buenos días. Habla con Guadalupe Sánchez López. Bueno, Guadalupe, ¿tus órdenes en qué te ayudo? Mire, es que mi esposo sufrió siete infartos. Sí, entiendo. Pero en el último le dio también una trombosis. Sí. ¿Qué más? Y a él no... Él no toma un medicamento para que la sangre se le haga más delgada. Sí, entiendo. ¿Qué más? Y eso es lo que yo quiero. Que si hay algo para que su sangre... Porque el otro día me espantó porque se le marcó mucho los brazos como que si se le hubiera pegado. Sí. Se le resaltó la sangre en las piernas y me espanté y lo llevé al médico. Y el médico me dijo que si se hubiera aguantado otro poquito hubiera reventado una vena. Y le hubiera salido sangre. ¿Qué hace cuál le quedó? ¿Vale? ¿Qué hace cuál le quedó después del último infarto? Pues esa. ¿Sí? ¿Cómo se fue una embolia? Ajá. Ah, bueno. Y tiene una pierna bien como este gorda, bien hinchada. Ah, ya te entendí. La izquierda. Sí. Ajá. Esa pierna tiene hinchada él. Bueno, toda la vida... Bueno, vamos a hacer mejoras circulatorias. ¿Te parece bien? Ah, bueno. Bueno, entonces, anotamos la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos... Apánicua. Choya. Gorongoro. Contra hierba. Raíz de indio. Noritén. Bueno, ya con eso es muy buena la fórmula. Lo siguiente es apánicua. Choya. Gorongoro. Contra hierba. Raíz de indio. Noritén. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se tomó como agua de uso. Ahora sí. Lo siguiente, ¿no? Lecitina de soya y picolinato. Aceite de cocodrilo. Gensel de Brasil. Cetonas de frambuesa con vitamina B3. Nuevamente, lecitina de soya y picolinato. Aceite de cocodrilo. Gensel de Brasil. Cetonas de frambuesa con vitamina B3. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estamos platicando entonces del chocote, ¿no? Vimos que es una planta bastante útil. Se regenera, ¿eh? Tiene esa propiedad tan extraordinaria de regenerarse celularmente. Es más, el árbol se regenera a sí mismo. Se utiliza mucho allá en lugares de montaña. Es de trópico, ¿eh? Donde hace mucho calor. Donde hay ganado, digamos. Cresce rápido el pasto. Bueno, se utiliza para cercos. Cerca viva le llaman porque... Cortan un tronco. Aún sin raíz. Ponen el tronco para que sea de lindero. ¿Verdad? Y crece un árbol ahí. Le sale la raíz. Y da fruto. Y da flor. Y es alimento para ganado. O sea, es muy nutritivo. O sea, que es una planta increíble. Sorprendente, ¿no? Exactamente. Llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo, qué gran valor y, tristemente, no muy conocida. Sí. Lo ponen en la cerca. Cortan un tronco. Lo colocan al piso. Lo entierran. Y en poco tiempo empieza a retoñar. Increíble, ¿no? Imagínense, de un aro lo pueden sacar, no sé, cinco, diez, más. Nada más. Colocándolo enterrado. Así decimos, ¿no? Cuando establecemos en alguna planta. Y bueno, y a producir. ¿Verdad? Qué belleza. Sobre todo para la salud. Es increíble. Me tiene sorprendido. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Jorge Iván, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con un proverbio japonés que dice así. No digas, es imposible. Di, no lo he hecho todavía. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 Gracias por ver el video.